Con 8, 9, 10 años, ya por el tema de la altura, que era más alto que la media de mis compañeros de clase, en los exámenes médicos ya te decían que tenías que hacer el acorde de deporte, que por la altura era bueno hacer deporte. Empecé con el judo, pero el judo no me convencía. Mi padre me ha apuntado a la escuela de baloncesto de Móstoles. El primer día de entrenamiento quedó un recuerdo de cómo fue. Fue en una cancha al aire libre, en invierno, con mucho frío, y ese es el primer recuerdo que tengo. Quizás el primer gran partido fue en minibásquet, dos o tres años después de que empecé a jugar en la escuela, que ya fui al Colegio Casbi de Madrid, de Vicioso de Odón. Y bueno, pues ahí en minibásquet ya empecé a despuntar un poco sobre el resto, y quizás ahí ya vinieron mis primeros partidos con buenas actuaciones. ¿Títulos? Pues si te digo que a lo mejor no tengo ninguno, porque tengo muchos segundos puestos. Tengo un subcampeonato de liga con estudiantes, un subcampeonato de Europa, un bronce en Juegos Mediterráneos. En el campeonato de Madrid, segundos, terceros, un subcampeonato de España, pero yo creo que un primer puesto sería complicado. En palocesto de base, mi mejor baloncesto lo hice en el Colegio Casbi, ¿no? Y luego ya siendo profesional, pues el equipo que me hizo debutar como profesional en ACB fue el Estudiantes, pero mi mejor año fue el sexto año de ACB, que fue en Fue Labrada, que eso me dio la oportunidad de firmar un gran contrato luego en Sevilla, ¿no? Fue mi mejor año. Fui el tercer nacional de la liga y MVP del mes de enero, MVP en varias jornadas y fue mi mejor año. De liga ACB, intento siempre ir con equipos con los que yo he jugado, ¿no? En Liga Leoporo también y NBA, como no veo mucho, pues no sé qué decirte. A nivel profesional, esa temporada en Fue Labrada, mi mejor actuación de todas las 15 temporadas que he jugado en ACB, pues fue en Gran Canaria, que metí 35 puntos y 36 de la relación o algo así, hice en Gran Canaria. Quizás las selecciones españolas de la última época, quizás la final del mundial de Pekín o las dos finales contra Estados Unidos, en la Olimpiada, quizás. El año pasado metí una bastante importante, que fue el último segundo, que fue un triple que estaba el partido perdido, pues al final tuvimos una última jugada de banda con cinco segundos y tuve yo la... era la jugada para mí y tuve la suerte de que salí para tirar el triple rizando y la metí. Y la verdad que fue una canasta muy bonita. Si te digo uno, te mentiría, porque he tenido la suerte de jugar con muchísimos jugadores de mucha calidad, tanto españoles como extranjeros. Es que no sabría qué decirte porque he estado, ya te digo, he tenido la suerte durante 15 años en ACB y luego los dos años que llevo en Leoporo de compartir mi historia con buenos jugadores, con excelentes personas y sería egoísta que te dejara alguno porque con muchos tengo muy buenos recuerdos y muchos de ellos no son amigos míos. Me puedo quedar a lo mejor con los de mi primer año de profesional, que fueron los que me ayudaron un poco, era yo el joven del equipo y me ayudaron un poco a entender lo que era el deporte profesional. Los Azofa, los hermanos Reyes, tanto Felipe como Alfonso, Pancho Hasen, que también tengo muy buena relación con él. Bueno, pues eso es un poco la gente veterana de aquel entonces que me ayudó a saber y a entender lo que era el deporte profesional. También he tenido muy buenos entrenadores, otros no tan buenos. Yo siempre he dicho que el jugador tiene que aprender y sacar lo mejor de cada entrenador, aunque no sean buenas etapas para uno mismo. Y bueno, quizás me quedo con Chalice de Daja, que fue el que me hizo debutar en ACD y fue el que me llevó por primera vez a la selección española con 15 años. No había estado nunca en Palencia hasta que vine a jugar hace dos años con Oviedo, en Leporo. Y bueno, pues el recuerdo que tengo es en el otro pabellón, con mucha gente, pues una afición fiel. Y bueno, pues una ciudad en la que seguí el baloncesto de una forma importante. Pues a lo mejor el frío que hace, el frío que hace en este pabellón, que la verdad que cuesta arrancar y bueno, poco a poco voy asimilando un poco el frío que hace aquí. Bueno, pues la victoria del otro día. Llevo una semana, dos partidos, una derrota y una victoria, pues me quedo con la victoria. Sería muy bonito, yo no me marco tampoco un futuro muy lejano. Yo me marco este próximo partido, que es en Orense y que yo creo que al equipo le viene muy bien una victoria para refrendar el buen trabajo del otro día. Y me quedo con eso, a ver si hay suerte y nos llevamos la victoria de Orense.